Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cuándo fue la última vez que comiste palomitas? ¿Fue en un cine? ¿Fue en un cine? No, fue en casa. ¿Por qué crees que os hemos traído hoy a ver esta película? Pues creemos. Pensamos que sea una cosa divertida para la gente mayor. ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué es blog maníaco? Personalmente casi sí. ¿Te gustaría ser blog maníaco? Sí. Sí, es una cosa buena. ¿Real? ¿Tú? Sí. Muchas gracias por atendernos y esperamos que te guste la película. Sí. ¿Tú? 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 Porque sois un poco más mayores, cuántas veces habéis venido al cine? Hijo mío, yo, desde que era mi hija pequeña, la mayor, que tiene 43 años, ya no he ido al cine. ¿Tú de qué piensas que va a ir la película? Pues pienso que va a ir de gente parecida a nosotros, más o menos a los mayores y alguna cosa así. ¿Cuándo fue la última vez que comiste a mi palomita? ¿Fue en un cine? Pues no, fue en la casa, que de vez en cuando el abuelo le hace a Gloria y a la otra prima, a Julia, y todo eso, y también con vosotros. ¿Por qué creéis que os hemos traído hoy a ver esta película? Pues será alguna reunión de allí, del colegio y demás, y alguna cosa que tiene que ver con los abuelos. ¿Sabes lo que es los maníacos? Pues eso sí que no tengo idea. ¿Te gustaría ser los maníacos? ¿Es bueno? Sí. Pues sí, pues sí sí. Muchas gracias por atendernos y esperamos que te guste el día. De nada. Ahora me toca a mí. Buenos días. Buenos días. Estaba mejor. En la ocasión, ¿sabes? A que salga de la venida. Vamos a hacer una vez. ¿Qué piensas que van a te invitar a un al cine a Arigüela? Pues nos dio mucha alegría. Nos dio mucha alegría a salir con el corazón, 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 con el corazón. ¿Os ha hecho ilusión venir con vuestros nietos al cine? Ah, muchísimas, muchísimas. Muchísimas gracias. ¿Os parece una molestia? Ay, no, porque yo no tengo todavía. Está muy estirada. Desde que sois un poco más mayores, ¿cuántas veces habéis venido al cine? Hace muchísimos años que no he venido al cine. ¿Tú de qué piensas que va a ir a la película? Pues yo creo que es cosa agradable para los mayores y para la gente joven, para que sepan cuidar a los abuelos. ¿Cuándo fue la última vez que comiste palomitas? ¿Fue en el cine? Pues no, en un cine no. En casa, porque siempre hacemos, pues cuando llueve, es cosa de hacer palomitas y los chiquitos piden y le hacemos a las palomitas. ¿Por qué crees que os hemos traído a ver esta película? Ah, porque creo que es cosa de agrado de las personas mayores y para que vosotros también estén contentos de estar juntos con los abuelitos. ¿Sabes lo de los maníacos? Pues no, pero me imagino que sea una película agradable de personas mayores y de gente joven. ¿Te gustaría ser los maníacos? Ah, pues no, porque no soy yo lo que soy, ¿qué es eso? Cosa bonita. Cosa bonita. Muchas gracias por atenderme. Muchas gracias a vosotros. Ya, bienvenidos y bienvenidas a esta matinal en la que la tribu 2.0 os saluda a todos, pero especialmente a los abuelos y abuelas que hoy están con nosotros. Hemos querido que esta película, que está a rugas, no sea una más algo que se ve y se olvida. Hemos querido que vengáis con vuestros nietos al cine. No importa que estéis hoy en la sala o no, porque los profesores y nosotros pensamos que hay que establecer un diálogo y un acercamiento a vuestros problemas. Es justo que nos ocupemos de vosotros como vosotros ya os ocupasteis y aún os ocupáis de los más jóvenes. Sabemos que envejecer siempre ha sido difícil. Parece que uno está cada día más torpe, que la cara no se corresponde con lo que la mente piensa, que los demás se van tratando distinto. También sabemos que es un proceso natural. Ley de vida le llaman. Ese proceso se hace mucho más difícil en esta sociedad que hemos creado entre todos, en el que la vejez se oculta y se trata como un estorbo. No hay dinero ni cirujanos plásticos que consigan milagros. Solo hay simular lo que es evidente, los años. Con este proyecto queremos hacer un doble trabajo. Que vuestros nietos os descubran llenos de una vida que habéis ido escribiendo con mil esfuerzos. Pero también que les enseñéis lo que es envejecer dignamente, hasta el último día que toca vivir. Sabemos que los recuerdos son algo que os acompaña en la soledad de vuestra habitación. Las fotos, las cartas que os escriben, las llamadas de teléfono... Os hacen compañía cuando vuestros hijos y nietos no pueden estar. Esas son las cosas que hoy queremos encontrar para que os vuelvan a llegar. Un saludo para todos, abuelos y nietos. Un saludo también para los colegios que nos acompañan hoy. El Miguel Hernández de Orihuela y el Antonio Sequeros de Benejuzar. Esperamos que os guste la película. Y mil gracias a Paco Roca, el dibujante del cómic, que ha dado lugar a esta película. A los productores y a la distribuidora Wanda por esta invitación. Luces, cámara y educación. Buenos días a todos. Me llaman Carlita y soy la abuela de los románicas, Andrea. Estoy aquí porque a ella le hacía mucha ilusión que viniera. Y a mí me ha gustado que me lo pidan. Espero pasarlo muy bien con todos vosotros y disfrutar de la película. Me alegro mucho de que en el colegio se hayan acordado de nosotros, los abuelos y las abuelas. Muchas gracias. Y en el nombre de las abuelas, de los niños de Jacarilla, les damos las gracias a los profesores por el buen rato que vamos a pasar con ellos. Gracias. 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 Gracias.